El periodista Marlon Powell dio a conocer que por el simple hecho de ser excarcelado no ha podido ejercer el periodismo ya que le han cerrado las puertas. No puedo ejercerlo, he ido a cinco emisoras y me han negado completamente la posibilidad de rentarme un espacio aunque lo compre, aunque tenga patrocinadores. Yo no puedo, aunque quiera no puedo, es una pasión para mí, las redes sociales son mi única manera de expresar y divulgar la información, las noticias, generar opinión. Pero sí, yo creo que si Dios permite pronto en un nuevo gobierno donde exista verdaderamente el Estado de Derecho y todos seamos iguales, voy a volver a regresar a mi trabajo que como les repito es pasión, es admirable, es ser comunicador social en este país. Para nosotros, los que hemos estado en la cárcel injustamente solamente por elevar nuestra voz en favor del pueblo, pues hemos sido perseguidos, yo encarcelados, torturados, costillas fracturadas y tantas cosas. Y aquí estamos, seguimos firmes y con la dignidad correspondiente. Afirmó que preocupa que jóvenes estén siendo recapturados. Para ellos esa simbiosis de ir creando, ir encerrando personas injustamente, creándoles falsas acusaciones, es una práctica ignominiosa que ha permitido que ellos también se mantengan en el poder. Porque ocupan a los pobres presos o secuestrados políticos como moneda de cambio, como moneda para negociar con la oposición. Que ojalá se solidifique, porque existen algunos baches ahí que es necesario que se superen, que lo superen para que este pueblo tenga las esperanzas suficientes. Como para saber que de pronto, va a haber, o pronto, si Dios permite, va a haber un gobierno que sí, este pueblo anhela. Está encarcelando por gusto, porque sabe que esa gente en la cárcel, aunque a ellos les hace daño, lógicamente porque su imagen sigue deteriorándose. Pero ellos ya no están por eso, ellos ya están por mantenerse en el poder a cualquier costo. Puede ser matando campesinos como lo están haciendo, asesinando campesinos de manera atroz, persiguiendo a la gente. Aquí es implacable la mano opresora. Noticias 12, Darlin Tellez.